Solos, tu y yo, por fin, aquí Es que yo, no sé, vivir, sin ti Hey baby, dame luz No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey baby, dame luz No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Vamos hacerte un tatuaje, pa' cuando el panty te baje Ven mi nombre en tu piel y darte clases de lenguaje Eres el monumento al cual yo le brindo homenaje Soy de la selva pero por ti solta el tigeraje Tú quieres que te dé luz, pues yo lo prendo Tú me ves y te enciendes como me enciendo Veo dentro de ti lo que nadie está viendo Tu cuerpo bajando y subiendo, te estoy comiendo Mami, no sabes cuánto te extrañé Las veces que yo te soñé Pensé que tú me iba a volver Tú sabes que siento por ti Hey baby, dame luz No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey baby, dame luz No hay nadie como tú No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you De la manera en que te quiero, no hay nadie que quiera Y voy a seguir queriéndote hasta el día en que me muera Amor de Callejón, tu nombre y el mío en la acera Yo te doy todo y así espero todo de igual manera Si quieres te regalo rosa como la pantera Llegate como intrusa, mi vida planta bandera Por favor no suelte mi mano como sin bandera Que este camino es largo y falta mucha carretera Mami, no sabes cuánto te extrañé Las veces que yo te soñé Pensé que tú me iba a volver Tú sabes que siento por ti Hey baby, dame luz No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey baby, dame luz No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Dame luz Si me quieres aún Papi, tú sabes que yo Solo pienso en ti Y es mejor Hoy por los dos Seguiré nuestra relación Forevermore Y me gusta mega Oye, esta es la real vuelta manzana, melmi piña Que sigue dando che Draco y Big Chris Yo soy Kimiko ultra mega y ahora en conjunto con Mal Peredia La radio La radio La radio El track mega music In el car Tú sabes lo que eres para mí Lo con mi barrio es tu Me encanta WG 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 Dímelo más F unemployed WG 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.